Siéntame mamá en tu silla eléctrica Y acá por tu amor soy un fracasado Para que vivir tan atormentado Prefiero morir electrocutado Prefiero morir electrocutado Siéntame mamá en tu silla eléctrica Y acá por tu amor soy un fracasado Para que vivir tan atormentado Prefiero morir electrocutado Prefiero morir electrocutado Aureliano En tu silla eléctrica En tu silla eléctrica En tu silla eléctrica ¿Quién? ¡Opa! ¡Hijo, eh! ¡Sube la coca, viejo! ¡Oye, Mariel! ¿Te parece, Mombarga? ¡Oye, Mariel! ¡Oye, Mariel! ¡Oye, Mariel! ¡Ay, que fiesta, papillón! ¡Májale! ¡Ay, Mombarga! ¡Ay, bebé! ¡Dale, Sampora! ¡Qué pato! ¡Suelen esa coca, Oliver! ¡La coca más joven! ¡Ale, Mariel! ¡Ale, Mariel! ¡Vondana! ¡Y a futuro! Música